Vamos a la figura del partido que la tiene Juan Pablo Coronado. Bridgestone Libertadores presenta al jugador del partido, Your Journey, Our Passion. El señor Ciro Castañeda de Bridgestone Colombia hace entrega a Wilson de la distinción que lo caracteriza como el jugador de la cancha y la respectiva felicitación para Wilson Morelos, delantero independiente de Santa Fe. Felicitaciones, Wilson, y vaya inicio en condición de local para el conjunto cardenal. Háblenos un poco de lo que fue el partido de la noche de hoy. Bueno, aprovecho estos medios internacionalmente para darle la honra y la gloria a Dios. Creo que él hoy me bendice con un hat-tree y estoy muy contento por ello. La verdad sabemos que Colo-Colo, un equipo de los grandes de Sudamérica, un equipo que tiene jugadores muy importantes y sabíamos que nosotros del local teníamos que hacer un partido intenso. Sabíamos que teníamos que salir a apretarlo, sabíamos que habíamos conseguido una victoria en México y que teníamos que revalidarla de local y para la gloria de Dios hoy se pudo ganar y estamos muy contentos con dos salidas y dos victorias. De los tres goles, ¿cuál le gustó más? El segundo. Eso que fue un lindo gol y bueno, como te digo, todo es para la gloria del Señor. ¿En qué sector de la cancha se jugó con mayor intensidad, Wilson? En la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha, cuando ellos tenían la pelota, nosotros tratábamos de ser lo más intenso que podíamos. Ya después, cuando nos expulsan a Salazar, ya ahí nos tiramos todos atrás a aguantar el partido porque sabemos que tienen jugadores de muy buen pie, que tienen jugadores muy importantes ellos. A priori, antes del inicio del partido, solo arriba se hubiera podido pensar un partido más complicado, pero con Quiñones también hubo un buen acompañamiento. Bueno, en México el primer tiempo lo planteamos así, pero hoy sabíamos que estábamos en nuestra cancha con nuestra gente y que teníamos que salir a buscar al rival y para la gloria de Dios se pudo ganar, se pudieron marcar tres goles muy lindos. ¿Qué tanto avanzaron en pro de la clasificación a octavos con lo que sucedió hoy y lo que pasó anoche en territorio brasileño entre Atlas y Meneiro? Bueno, hemos dado un paso muy importante, pero sabemos que hay que tener los pies sobre la tierra, tomarlo con mucha humildad, sabiendo que no hemos ganado nada, pero que vamos por buen camino. Fue elegido la figura de la cancha, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Wilson Moreno. ¡Gracias!